Antes de nada quería deciros que cada like que haya en este vídeo sería igual a 100 monedas más que sortearé en próximos vídeos. Así que reventar este vídeo a likes para que próximamente haya más monedas gratis en el canal. Los sobres están en FIFA Jackpot. En el 90% de los casos vas a salir ganando y esas monedas las podrás usar en tu cuenta de FIFA para mejorar tu plantilla. Comprueba el tutorial de la descripción. Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y bueno, tenemos que hablar de unas mejoras que acaban de salir hace poco, que están bastante top según dice la gente. Y yo voy a explicar mi opinión de las mejoras que han salido, de si merece la pena hacerlas o no y de cómo podéis conseguir estas mejoras. Y bien, en resumen, que han salido dos mejoras por aquí, también han salido iconos, han salido un montón de cosas, de hecho lo hemos estado haciendo en Twitch. Y quiero decir una cosa importante, ¿vale? Importante. En Twitch, ahora mismo, os lo voy a enseñar de hecho en pantalla para que luego no me digáis que me estoy inventando las cosas. En Twitch nos hemos forrado con estas cartas. He estado en directo en Twitch sobre las 8 por ahí. Y lo que sucedió fue que lo recomendé en Telegram, ¿vale? En Telegram lo puse, el enlace de Twitch lo puse en Telegram. Siempre seguirme en Telegram porque puse un enlace de que estaba en directo y tal. Así que para que os notifique seguirme en Telegram ya, para no perderos estos traeros. Estas cartas vendidas a 7.000, 6.000 monedas. Una auténtica locura. Fíjate, esta carta comprada a 1.000 monedas y ahora mismo si quiero venderla la puedo vender a 7.000 monedas. Obviamente no va a estar siempre a ese precio porque su muriel es un media 80 y obviamente es un jugador de escarte. Está subido por el hype. ¿Por qué está subido? Pues porque han salido unos trueques. Aquí están los trueques, han salido unos trueques aquí. Que bueno, marca con jugadores colombianos entre victorias de Rivals y ha subido pues a 7.000, 8.000 monedas. ¿Qué quiero deciros con todo esto? Pues que ha sido una locura. Los compramos a 1.000, a 800 monedas, a 1.400 se podían comprar y luego de repente ¡pum! Subieron a 7.000 y siguen a 7.000. Y lleva ya una hora subido de precio este muriel. No sé si va a bajar, pero vaya. En resumen chicos, que si me seguís en Telegram vais a ganar un montón de monedas totalmente gratis. Así que sígueme ya en Telegram para no perderte los tradeos que estoy haciendo también en directo. Así que no te olvides de seguirme. Y nada, vamos ahora sí a explicar el tema importante. Es totalmente gratis seguirme y estamos de camino a los 10.000 seguidores en Telegram y a los 5.000 en Twitch. Bien chicos, importante desafíos de creación de plantilla. ¿Qué tenemos por aquí? Nos metemos en mejoras y tenemos una mejora de FUT Champions y una mejora premium de FUT Champions. Entonces nos metemos en mejora premium de FUT Champions y como veis te piden exactamente 11 cartas de FUT Champions. 11 para un player pick de mínimo 87 de media de coger 3 jugadores. ¿Rentan estas mejoras o no? Pues a ver, si tienes pocas cartas, o sea si tienes medias altas no lo eches. Pero si tienes cartas medias 84, medias 85, sí. Medias 83, medias 82, de player picks, de FUT Champions, sí. A ver, el sistema está bien pero lo que me parece excesivo es que pidan 11. 11 exactamente. Porque yo obviamente aquí si meto dos medias 86 no renta. O sea, no renta. No renta meter dos medias 86 o tres porque luego en la siguiente semana tendré otros rojos. Y obviamente no me rentaría porque estaría metiendo tres medias 86 que eso son más o menos unas... Calculo que 60.000 monedas para meterlo en un SBC. 60.000 monedas. Pues obviamente no me estaría rentando. Que luego te puede tocar un Cristiano Ronaldo Rojo o tal. Pero luego también te puede tocar el mismo Forrest, el mismo Leno. Entonces si echáis medias 86 no renta. Pero si tenéis medias 82, medias 83 sí que puedes echar. Pero lamentablemente estas mejoras yo creo que están pensadas para la gente que se hace élites y top 100. Que tiene un millón de rojos. Porque hay gente que realmente no tiene tantos rojos. Y si tiene rojos, los pocos que tenga, pues a lo mejor son de medias muy altas. Y son rojos que no quieren echar. Entonces, la idea está muy bien. La ejecución, pésima. Como la mayoría de las cosas que salen. Y yo creo que es 100% así. Luego también sacaron estas mejoras que me parecen un timo. O sea, estas mejoras no las sacáis. Mejoras de FUT Champions no las sacáis. Porque es que es un timo. Realmente esto es un timo. Porque te pide 5 jugadores. Pero máximo te toca un medias 86 de FUT Champions, de Player Pick. Así que no hagáis estas mejoras porque son un timo. Porque si tenéis medias 81, 82. Para eso lo metéis en la otra y ya está. Estas mejoras son un timo. Así que no hagáis estas mejoras porque son realmente un timo. Y luego salieron aquí iconos. Que están muy interesantes. Pero el tema de los iconos mejor os lo va a comentar Thibanks. Que tenéis una tarjetita ahí para que veáis su vídeo. Que realmente dice verdades del juego y de lo que han hecho ahora mismo. Dice verdades. Pero bueno, que han metido un montón de iconos. Está muy bien. Pero realmente lo que hicieron con algunos requisitos de algunos iconos. Ha sido desastroso y catastrófico. Puedes ver su vídeo. Ahí lo tenéis. Y nada chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Más que nada eso. ¿Merece la pena hacerse estas mejoras? Sí merece la pena. Pero si tenéis M86-87 para echar no merece la pena. Es así y es muy simple. Te puede tocar como un Cristiano Ronaldo o te puede tocar un Forrest o un Allison. Así que mucho cuidado con estas mejoritas. Y nos vemos en el próximo vídeo. Nos vemos mañana en un vídeo importante. Donde voy a enseñar a cómo conseguir sobres gratis. Ficha Foodrass gratis. Un montón de cosas gratis. Así que si queréis ese vídeo. Pasaros mañana por el canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Además si te suscribes con el Prime. Vas a tener un montón de ventajas que el resto no tiene. Por ejemplo te voy a meter en un grupo exclusivo de Telegram. Así que ¿a qué esperas? Muchas gracias.